Muy bien, ahora me dicen que hay otra llamada. Pronto. Hola. Hola, buenas noches. Oye, yo quería hablar con Loles. Ah, excusa, perdón, perdón, te la llamo enseguida. Loles. ¿Dónde estás, Loles? Aquí, aquí. Ah, en tu sofá, está lista. Ah, sí. Chao, te la paso, eh. Gracias. Adiós, adiós. Estoy aquí en el sofá, cogiendo la llamada, la llamada plátano. Estoy encantada con mi teléfono. ¿Has visto, Rafaela, qué diferente? Bueno, perdón. Sí. Hola. Hola, ¿quién eres? ¿Qué tal estás? Yo estoy divinamente, aquí, escarchufada. Oye, te veo muy bien. ¿Y tú? ¿Me ves bien? Sí. Pues mira, mejor, no tienes que ir a ningún oculista. ¡Ay, me han traído todas las... ¡Ay, qué bien! ¡Cómo me gustan! ¡Hola! Mira, me han traído todas las marilines. ¿Se parecen a mí? ¿Son todas iguales que yo? Mira ella. Bueno, dime, ¿qué querías? Pues, pues mira, Loles, es que... Dime. Es que... ¡Uy, dónde tiene metida la pata esta perra! ¡Ay, por Dios! Es que me oprime un poco aquello que yo utilizo para... para desahogarme. Así, un poquito. No, chata, aquí no me lo... No me lo pongas. Perdona, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Oye, mira, me llamo Pedro. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, viene de Sibila! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, estoy un poco así! Aquí, aquí, aquí. Eso es, así me gusta. ¿Cómo me has dicho que te llamaba? Pedro. ¿Pedro? Sí. ¡Ay, dime, Pedro! Me están montando aquí, montando la parada, pero bueno, vamos a intentar salir. ¿Qué quieres? Pues mira, es que tengo un problema. Sí. Llevo 15 años casado. Sí. Y me aburro. ¿Que te aburres? Pues vente aquí conmigo, nene, porque mira cómo está esto. No, pero... ¿Por qué no te buscas un perrito? No, no. No, pues mira esta cómo es. Con esta no te aburrirías. ¡Uy, lo que parezco! Oye, ¿oye? ¡Ay, qué bonita! Oye, esta cómo me gusta. Hola, cariño. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo te llevas casado? Llevo 15 años. ¿15 años? ¿Y ya estás aburrido? Hombre, es que, no sé, esto no funciona, ¿no? ¿Has investigado ya todo? ¿Has hecho el Kama Sutra? Sí, bueno, bueno, si yo te contara... Oye, esta queda un poco mariquita esto, ¿eh? Pero bueno, en fin. ¿Has hecho todo? Sí, me tiraba hasta desde el armario. ¿Cómo? ¿Que te has tirado ya el salto del tigre? ¿Lo has hecho? Sí, sí. Bueno, pues mira, te voy a recomendar algo. Si me dejan tranquila aquí las perras, que están como yo, como unas perras, míralas. Bueno, te voy a recomendar. Mira, yo utilicé una cosa que me fue bien. Coges a tu mujer y te vas a un ascensor. A un ascensor. ¿Te gustan? ¿Tienes claustrofobia? No, no. No, bueno, pues entonces tú te vas con ella al ascensor. Sí. Y os colocáis. Ella, pues que se espatarre un poco en el ascensor. Sí. Tú lo que haces... ¿Cómo son? Tremendas. Tú lo que haces es que aprietas el primer botón, el botón del primer piso. Te vas al primer piso. Empezáis a enrollaros. Sí. Entonces, ¿qué veis que la cosa funciona? Pues os vais al segundo. Sí. ¡Ah! ¡Ay, cómo me ha dañado! ¿Qué veis que la cosa se pone de puta madre? Pues entonces os vais al octavo y cuando veas que viene el frenesí, aprietas el stop. Y, nene, espero que te aproveche, que te vaya bien y que te entre el éxtasis. ¿Tú crees? No sé qué decirte, porque es que con las perras aquí que me están mordiendo, me están haciendo de todo. Bueno, pues que te aproveche. Oye, pues lo voy a probar. Dime. Que lo voy a probar, a ver si funciona. Pruébalo y me llamas a ver si te ha ido bien. ¿Qué me hueles, guapa? Que yo estoy limpia, que me lavo con Mr. Proper. Bueno, pues espero que te vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. ¿Hay alguna llamada más? Mira que sirve el lón. Gracias.